Mucho gusto, vamos a cantarles una canción que por aquí mi compadre José Manuel tuvo la dicha de componer junto al señor Luciano Luna Así es, un pedacito nada más y ahí le va y se llama cada diciembre, para que la escuchen Cada diciembre, vive en las calles, tanto amor que da la gente Tienen recuerdos, bellos momentos, que no cuentan por mi mente Cada diciembre, es tan difícil porque duele no tenerte Antes de verte, debes haberme preparado a estar sin perder Y no se importa cuando llega la vida, me queda el frío y me golpea la soledad Y aunque recibo mil abrazos, parte el tuyo y me da ganas de llorar Yo no he intenso de pedir que estés aquí, Santa Claus no me lo ha podido cumplir Cada diciembre, eres mi único deseo, que regreses con todo a mí Y me hace falta cuando llega la vida, me queda el frío y me golpea la soledad Y aunque recibo mil abrazos, parte el tuyo y me da ganas de llorar Yo no me canso de pedir que estés aquí, Santa Claus no me lo ha podido cumplir Cada diciembre, eres mi último deseo, que regreses con todo a mí Y te das, ¿eh? Los cielos bailan, eres mi último deseo, que regreses con todo a mí ¡Gracias! ¡Los cielos! ¡Auuu! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Jajaja ¡Jajaja! ¡Jajaja!